¿Qué es el programa de turismo? Hemos sido uno de los primordiales enfoques como administración desde que empezamos y que queremos agradecer aquí, queremos mucho recalcar, estuvo conmigo la gente que viene por parte del licenciado y me dan este programa ahorita, este curso que se va a dar y cuando tú le dices vamos para adelante lo que te preocupa es que la gente tuya responda, que los empresarios y comerciantes respondan, pues aquí está la prueba. Hay interés de nuestra gente por aprovechar las oportunidades que se les traigan, por darle un mejor servicio a nuestra gente, porque estos cursos quiero recalcar son algo que son de buen costo y están subsidiados por el gobierno estatal y federal.